¡Hola, hola chicas! En esta oportunidad les traigo un diseño bien tenebroso y gótico. Estaré utilizando un tip para práctica de forma almendrada y en una base de color negro mate estaré dibujando una luna bien grandota, bien llena y con una mopita estaré mopeando o difuminando un color blanco para que le dé así como este efecto luminoso y ya saben pues estaré dibujando el castillo de Drácula así que me ayudaré con un pincel liner y delineo todo lo que es el castillo, hago tres torres y relleno bien en color negro luego más abajito finalizando ya el castillo me ayudaré con los colores gris claro y gris oscuro para simular un bosque bien tenebroso chica oscuro en lámpara y hago algunas carabatos, algunas ramitas en color negro y luego más abajito de la uña ya al final realizo unos pequeños farolitos y con un color blanco traslúcido lo voy pasando en forma de zig zag para que me haga la simulación de que es la luz de los mismos farolitos ya saben que para estos diseños pues se utiliza mucho los colores oscuros y algunos claros para trabajar con este contraste chica luego paso una capita de mi top para proteger el diseño y paso a mi segundo diseño gótico y tenebroso igualmente estaré utilizando un tip en color negro en una base de color negro almendrado a este todavía no le estaré aplicando mi base mate así que haré lo mismo una luna bien grandota y luego moteo bastante con toda mi uña con el color blanco para que se note bien el efecto bien los dibujitos como drácula y los detalles que estaré realizando ya saben que drácula es bien blanco así que utilice un color beige bastante clarito chicas ya sabe que le falta albúmina así que pues cae perfecto yo estoy buscando muchos diseños en google así que no encontré ninguno que me llamara la atención porque la mayoría pues son animadas así que quise realizarles uno ayudándome con uno que note que era bastante realista claro chicas no soy profesional en esto pero trato de hacerlo lo mejor posible así que como han visto en mis videos anteriores hago o realizo las sombras ayudándome de una mezcla de finish con el color que quiero utilizar de sombras en este caso el color negro estaré o realicé lo que son las mejillas de mi drácula y aquí estuve realizando un bello corbatín color rojo ya saben que será drácula pero no deja de ser conde y terminé de aplicar los detalles finales como lo que es su capa algunos brillitos en color blanco y en la parte del fondo algunas ramitas en color negro para que le de ese detallazo de bosque y combine pues con mi diseño anterior de el castillo de drácula y al final estuve aplicando efecto color mate para que quedara mucho mejor y le diera un toque de realismo a mi diseño chicas esto ha sido todo espero les haya gustado las invito a pasar por mi canal y a suscribirse chao chao